Me dijeron que te estás casando, tú no sabes cómo estás sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura, cena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la casa. Vamos a ver el éxito de 2015 en el sonido llamado Fantasía y Latina. Disco nuevo, tema nuevo, que lo huelen, lo huelen, manía, esto te lo tengo, chanacucisito, las petanas. Vamos a poder arrobar lo que hiciste, tú no sabes cómo estás, cena que te llevo a la luna, Sé que tú no sabes cómo estás, tú no sabes cómo estás, tú no sabes cómo estás. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Díselo, 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 díselo. Y tú no sabes cómo estás. Tú da tarde, te conocí, y tus ojos se mirén, al pasar el tiempo, te dime enamoré. Y tú no sabes cómo estás, lo dice DJ Guaruda. Y tú no me gusta. A esa pala, a esa pala, a la pala, a la pala, a la pala, a la pala, a ti, a real. Y dice Que tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a ver Que lo único que importa es dar tu cor Hoy te estaba buscando Por las calles gritando Que esto me está matando Te estaba buscando Por las calles gritando Toda la falta de mi vida Un loco tomado Este es Pío Jupa Y dice Que llore, que llore, que llore Que llore, que llore De las guerras Así la fiche ¡Étale! Fantasía Latina Fantasía Latina ¿Quién puede ser feliz? Tú sin mí, tú sin mí, tú sin mí ¿Quién puede ser feliz? Esto no me gusta Esto no me gusta Así lo dice Aquí viene el romaticismo El momento de abrazarla, acariciarla, besarla Decirle cuánto la quieres, cuánto la amas ¿Quién puede ser feliz? Esto no me gusta Abrázarla, acariciarla, abrázarla ¿Quién puede ser feliz? ¡El sabor que te va a hacer! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! Y si el corazón me parece que tienes Taca los pieles, güero Y yo siempre Para darme de escuchar De lo que uno quiere Tócale, 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 tócale Lo saca Black ¿Quién puede ser feliz? La industria en... Ay, ay, que bonito tema sesión Algo hágalo para toda...